saludos colaboración con habs habs yo dije bueno y ahora cómo se pronuncia eso o sea cómo se pronuncia habs y que creen me fui el google bien vean 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 vámonos al google le pregunté a google traductor qué significa habs dice que definición de árabe significa jose ándale así que habs en árabe significa jose pero bueno yo no le voy a decir jose le voy a decir habs o hash o house o jazz mejor le voy a decir jose no sé vámonos diname al clash porque ya me está esperando vamos a jugar unas partiditas igual me acepto las tres partiditas dos contra dos uno contra uno uno de triple elección y el del mazo contra tu propio mazo ya saben voy con mega caballero vamos mega caballero no me falles a ver vamos a poner en el mazo hace rato estaba haciendo farmeo solo vamos a ver si jacks o habs ya está listo todavía no se han conectado o que le voy a poner pausa el vídeo para no hacerlo largo porque a veces tardan 1 2 hasta 3 minutos entonces éste le voy a poner pausa listo listo ya está en línea yo lo estaba buscando decía dónde está su perfil vean aquí está su perfil de habs o habs o japs vean uju y insignia de no 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 insignia de top mundial no 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 bueno no me voy a ir tan bien eh listo estoy esperando que él me mande las partiditas esperemos que él me las mande ya estoy preparado voy con mi mazo de mega caballero ya saben y vamos a jugar tres partiditas a ver cómo me va a deseen mucha suerte vamos vamos estoy esperando que mande las partiditas si veo que en un minuto no me las manda yo le voy a mandar o vamos a hacerla de una vez veo que no llega yo le mando vamos a ver con amigos y con japs sale si no me mandó él yo ya le estoy mandando a ver si se cancela es porque no me la aceptó o tal vez él está buscando todavía su mazo vamos a cancelarlo no nos vamos a desesperar tranquilo tranquilos ya no le puede poner pausa ya está en línea no le quiero poner pausa para no este para no errar no voy a hacer que luego luego le ponga pausa y ya me esté mandando la partida y llegamos a esto un poquito mal mal hecho el videito aunque ya saben que mi vídeo es humilde desde el celular en mi casita ventilador hay niños hay perros hay gatos yo estoy feliz que todos me estén aceptando la colaboración humilde y ya saben cosa que están todos los kilos a por ahí un saludito a uno de mis fans este que les gusta ver mi vídeo ahí en aquí en youtube agustín claro tengo más pero Este ve mucho en mi vídeo muchas gracias Agustín por ese apoyo a ver viene con valquiria con mosquetera panilla mago de fuego a ver ya que no 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 vamos a uno con calma a ver ok acá ya le voy a caer con manchel planchel me apoyero por acá acá está lo terrible voy con vampiritos y uy ok 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 muy buena si 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 ojo ese mago eléctrico no va a hacer nada ese mago eléctrico no va a hacer nada eso ya es torre torre ganadita buena no 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 excelente sinergia eh excelente sinergia fíjense que no me fijé en cuanto al volumen ah ok está bien mi volumen está está ahí este vamos con pandilla desde atrás una de dos o los jugadores con los que nos tocó ya se rindieron o simplemente este que se los fue el internet a uno de los dos no se a ver si a ver si ok puedo defender con extraño infernal mosquera ok malquiria esa malquiria no va a llegar a nada a ver acá porque no tengo gracia pero en verdad ya tengo malqueritos yo creo que no va a ser necesario los malqueritos todavía este si empezamos a gastar elixir por gastar nos pueden meter con alguna jugada o remontada épica asi que a unos con calma se los dije muy bien esos malqueritos ehm ehm vamos a dejarlo vamos a dejarlo ahora si vamos con los malqueritos y con un parril de aqueleto a ver con que viene con que viene vamos vamos peguen peguen no peguenos uy si pego creo que uno o tal vez dos no lo se ok bueno aquí ya le voy con dragón infernal de desde luego porque su eléctrico me dio papillas eh ok puedo quedar con plancha de mi caballero si me conviene porque este tiene muchas tropas y no sobrevivió ese mini peca a ver por acá vamos otra vez compañero 6 7 8 segundos ya se acabo esto señores esto se termina muy muy buena partida buena partida ok ahora sigue de triple elección o de mazo de tu propio mazo vamos a ver como va con Haps como les dije Haps dice que está en árabe y significa jose hora eso me lo dijo el traductor de google o la traductora o la asistente o el asistente de google quiero pensar que está bien porque pues se me olvidó preguntarle oye Haps que significa o como te como te llamo como está la cosa y yo voy a confiar en google google no nos engaña o al menos si nos engaña nos engaña a veces un 5% o hay que creerle este más de lo poco que nos dice vamos a desearle buena suerte uy Fenix señores tengo miedo tengo miedo con Fenix ya le trae tornado eh arquero mágico Fenix no me vaya a traer mazo con P.E.K.K.A. eh puede ser voy con mini P.E.K.K.A. desde atrás que es monje ándale ándale con monje esa no me la esperaba que bueno que traigo pues este mi dragón infernal a ver pégale pega uy no le pegó ninguna ok hasta ahí llega lo que es mi dragón infernal con su monje no se si va a activar la habilidad no la activo ok monta carneras me conviene acá el mega caballero se me hace que trae P.E.K.K.A. no lo se uy ese arquero mágico me cae mal voy a ver si muere uy tira mal ah que bueno no no ya muerto que bueno que bueno que bueno eso vamos vamos mega caballero no 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 problemas eh voy con acá uy no aquí van a morir mis vampiritos bueno todo sea por defender y no recibir tanto daño se los dije mis vampiritos no sirvieron uy andale ya ya se su jugada pero tal vez es demasiado tarde para mi el saber cual era la jugada que el me traía porque este al parecer pues ya esa era su intención hacerme papilla con leñador leñador hacerme papilla con leñador y con este montacarneros eh uy uy a ver montacarneros le y el monje realmente no le está funcionando ahorita eh el monje realmente no le está funcionando este aquí está bien defendido ese monje con el dragón infernal pero voy a tratar de que ahora si no se me acerque para nada eh ok nuevamente aquí viene con ese leñador y puede venir con montacarneros lástima que no puedo correr para ese ese leñador acá está ahí a ver si es el leñador o el arquero mágico porque ah ámbale le dio vida le dio vida a este arquero mágico eh yo creo que es un ataque se me murió un 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 campeón activa activa habilidad y pues automáticamente sigo recibiendo daño uy iba a morir mi mini peca por el fénix muy fénix eh aquí creo que la isla regué con mi sí 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 me hizo papilla me hizo papilla bueno ahí está me hizo papilla le dio mucha rentabilidad a ese arquero mágico ok sigue el de triple elección ahora también les digo desde el inicio trae insignia de top mundial eh entonces haps es muy bueno muy muy bueno si viene la última partida de triple elección vamos a ver cómo me va batalla amistosa cancelada creo que se equivocó aquí está triple elección vamos vamos a ver cómo me va con haps a ver fénix no me digas otra vez voy a agarrar mosquetera podría haber agarrado verdugo pero no vamos con lanzafuegos no cómo me va a dar furia y recolector no 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 a ver yo que voy con el príncipe la sanadora no tanto tornado no porque no tengo este hubiera agarrado el verdugo si me hubiera convenido aquí me voy a ir tener que ir con con cohete uuuu 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 a ver youtube me voy a arriesgar y me voy a ir con gigante eléctrico muy muy agresivo gigante eléctrico gigante eléctrico o noble gigante eléctrico o noble ah bueno con gigante eléctrico a ver qué pasa vamos a ver qué sucede ok ok inicio con duende lanzadardos yo no sé qué tan rentable es esto pero vámonos yo creo que debí haber empezado ya luego luego con gigante eléctrico eh no sé y no está tirando nada algo algo se trama algo se trama qué trama qué trama qué trama qué trama qué trama no 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 uy 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 en serio en serio recibí muchísimo daño trae fénix yo creo que el fénix entre comillas pues lo puedo defender con el gigante pero la pregunta es qué puedo defender con esa win condition ah ok 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 muy bien por mi cuente eh muy muy bien por mi cuente pues ahí excelente porque no quiero saber nada de de esas chispitas a ver vamos a ver voy a defender aquí voy a defender con con gigante voy con gigante no creo que hubiera sido necesario pero bueno le estamos restando el máximo de vida a ese duende gigante uy quería jalar al quería jalar al gigante uy si lo logró jalar eh si lo logró jalar ok 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 le pego una vez muy bien por mi y no tanto pero si muy bien muy bien pañón no chispitas chispitas ojo chispitas si me tiras algo al puente lógico que te te tiro no pero no se esta tirando nada entonces no le veo tanta vamos 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 dime que si creo que trae flechas no me conviene tanto las flechas eh vamos pandilla ya tiro flechas uy no uy no que mal ahí se tiró muy bien esa chispita oh trae hielo trae hielo ojo que trae hielo desde atrás voy desde atrás a ver cuanto hago de daño con cohete 446 ok donde esta mi gigante ahi esta mi gigante 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 F por mi porque no tengo este para ok ok medio me conviene medio me conviene eh no tanto que era por aca ya esta mi gigante ya lo vi le recuerdo que tiene flechas muy bien por mi pandilla muy bien por mi pandilla voy por gigante de una vez no se que tan rentable sea esto y aqui lanzajuegos no 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 a ver aca aca uy uy oye que onda donde donde estaba pegando se dieron cuenta me voy a dejar que pegue eh me voy a dejar que pegue me voy a dejar que pegue me voy a dejar que pegue no ya vámonos con cohete no ya 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 creo que no creo que aqui perdí por por abusivo por abusivo otro puente y ganaba bueno ya esta por este no se para de decir aparte de querer ser un abusivo este los nervios los nervios muy bien jugado le quiero dar las gracias muchas gracias a Haps por esta colaboración y nuevamente con todos todos los que están haciendo colaboraciones conmigo créanme que yo no me la creía que fuera hacer colaboraciones luego luego osea miren como les diré yo dije no pues este voy a hacer una colaboración al mes con 3 4 5 6 partidas exageraba yo 6 pero ya llevo mas de 10 yo llevo un aproximado de 10 en este mes wow y harta se esta en linea eh bueno ya se terminó este videito muchas gracias a todos los que me han estado apoyando y a ver vamos a ver si hay espacio al clan porque si quieren unir no esta lleno ahorita esta lleno acuérdense que el domingo expulso gente para que entren ahora si muchas gracias a los que vieron este videito vamos a poner el perfil nuevamente de Haps Haps acá esta y ahora si me despido de ustedes